hola eh yo nunca hice un video en si no hice videos en si estoy en mi canal este es mi primer video de youtube hola youtube y eso que son en mi bolsillo lo quería grabar esto en hay en la espejo pero yo puse cámara frontal y en la bosta voy a hacer videos bueno yo yo en mi cuenta yo hola estoy viendo la camara hola voy a hacer videos en si videos tutoriales como para que mi vestimenta no se bien pero después se los voy a mostrar videos tutoriales como descargar juegos al principio y ponganle una meta especial 10 suscriptores un ejemplo primero para hacer especial 10 suscriptores se verían contando de suscriptores se vería sacar un video así como este muy bueno capo bueno el tema es que yo no estoy viendo ahora en cosas esta cariño joya tengo bracket bueno este video es el primero o segundo capa de la saga de videos que voy a hacer ahora empecemos que se va a tratar este canal super canal loco de espero que se te graban bien el audio de primero voy a empezar con tutoriales como descargar juegos después como instalarlos de forma que funcionen porque la gran mayoría de videos que he visto por ejemplo descargar el Call of Duty Modern Warfare por ejemplo no funciona pero también descargan pero a mi no y yo les voy a enseñar los voy a subir torrent todos subieron por mi claro me enseñan modificar los juegos tipo gta san andrea tipo nifu rasp wanted bueno si ven con la voz un poquito aguda porque mi primer video y tuve la voz muy aguda no es aguda es grave pero el telefono o las camaras no se porque que le pasa que me lo da vuelta ah si no tu me haces soy con nadie loco soy cordo no me gusta mucho esa música pero bueno bien una propaganda como que se lo llave pero pero che pero loco se lo llave bueno el tema es que despues despues de los 5 suscriptores por ejemplo 5 suscriptores voy a empezar a subir gameplays de los juegos que yo les enseño a descargar o despues la gente te mete trailers o gameplays o gameplays de otra gente para decirte si mira yo lo subi te juro que anda no joder boludo yo les voy a mostrar mis gameplays por ejemplo un juego les voy a enseñar a descargar ah se lo voy a poner en tilingue semana que viene sería el nifu no los de disco tengo muchos de disco a ver a ver cual puede ser uno que se llama espere pos el video un momentito shhhh 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 snipper lo encontre no snipper elite eh es hd la camara por eso snipper elite eh nazi zombies esta joya el juego muy bueno me cojo un poco lento a mi pero muy bueno uy puta madre como esta llueve la camara en ese mismo modo después se me tengo por un lugar fijo y con la camara aca aca no muy alto ahi probablemente alto no y en si gameplays les voy a mostrar como funciona porque hay gente que te muestra a veces pero nada no anda no lo interro mal porque sigo todos los pasos no yo voy a enseñar todos los pasos por ahí se los doy completos y ustedes los juegan directamente que mas top 10 todos los canales deben tener yo voy a tener no voy a tener intro no voy a tener intro eso si no voy a tener intro eso esta muy mas allá de mi no quiero tener intro y cuando hago estos videos asi a frente camara aca para que no suba facebook esto pero a frente camara de la camara que te les puedo decir loco ahi bueno a frente de la camara voy a decir estupideces tipo bueno soy german ese o tipo pinche la luisa asi que dice boludeza asi tipo como somos cordobes nosotros nos sabe molestar estoy haciendo muchas cosas bueno les voy a mostrar que es lo que estoy puesto lo compre en un lugar especial loco que tiene ropa a ver si soy flasquito yo no parece que tengo tres buzos este y otro lo mas en el camper este con una joya bueno como se me hagan diciendo yo voy a tener un lugar especial para especial y bueno mas se hace el camara en teoria nada mas por ahi muy voy mucho muy adelante por ahi canto pero hasta ahora gameplays ya paso 100 suscriptores gameplays con mi camara asi con mi cara ahi y gameplays gameplays ahi ya estupido gameplays gameplays este videos tutoriales esta pa que me sobre el tiempo y a videos asi todos los dias y tipo ya deje los gameplays pero ahi estupido ehmm o por ahi consejo normal de videos cotidiana asi no tipo ahora soy germano sino si no ponele no ponerle mano de fuego te va a quemar boludo mira ah mira voy a ponerle mano de fuego eh no porque no siguen cosas cotidianas que si yo voy a abrir la heladera ahora como tomar chocolate como no tener bicho en la casa excelente como matar no no eso no eso no no eso no a ver uno bueno seria todo no mas seria videos tutoriales videos asi de estupideces y voy a decir yo por decir ah re estupido y videos gameplays también me voy a poner mis teorias mis teorias porque nadie sabe ni idea tiene mis teorias teorias por ejemplo el blog dicen que alguien pone la ballena asi y asi el blog no el blog es un sonido despues se los muestran lo que estoy pasando no pero es de 10 a 20 veces mas grande que la ballena azul y ee y asi loco sonido original muy tantigno a ver con todo el video voy a tapar ahi mi ojo 8 minutos la bueno corto un video este va a ser mi primer video porque osea ahora si hermano empiezo con un video de mierda sin tener bosta y llego a tener 20.000 suscriptores 20.000 suscriptores ahora yo 20 millones de suscriptores ahora puedo llegar a tener 20 millones de suscriptores mas pero el tema es que tapu me un poco cruzado porque estoy yendo con la cama capa ee capas que los videos que yo haga porque lo subi directamente o capa o capa cuando yo suba esto perdón esto esto alguien pasado 30 años de mi muerte ohhh bueno ya esta bueno chao ese uno es muy famosos creo que este video los publiquen los publiquen los publiquen publica en facebook en twitter suscríbanse ahora ahora suscríbanse creo que pero si ponen un vídeo así no sé cómo va a salir la verdad no sé nunca subí un vídeo del teléfono y mucho menos de youtube pero no sé si va a salir así o así así que me importa que no salga después lo voy a regular como lo vea creo que va a salir así esto se me esté cagando botón el teléfono se lo voy a mostrar cuál es mi super lugar secreto ya volvemos p.o.p.s 3 me veo la cámara hola dejo esto yo hice como fotos de perfilación sigue en youtube si sigue para allá no yo gente de youtube suscríbanse leen me gusta este vídeo muchas visitas dígale yo creo un programa de youtube hasta la próxima hasta la próxima dame en compartir y suscribirse todo eso que hicieron todo el otro boludo de youtube no quiero dar salud mi primer vídeo es obvio bueno hasta la próxima ah yo uso lente por acá debe estar ya lo encontré no no por eso si me veo mejor sin lente cagón que boluda soy práctico sin lente con lente se rompió el vídeo ahora bien no se rompió miren ya está por eso los vídeos no hice sin los lentes porque me veo fuego y encima no veo ni bostas si me veo la cámara se refleja me veo yo veo mis propios ojos boludo se reflejan los lentes entonces así veo perfectamente la cámara en mi vida si no bueno el tema es que hasta la próxima bye bye chao 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 chao